Mi ley no está y sin embargo Argentina a través de su canciller llama a convertir al bloque en un mercado voraz mientras que Brasil rechaza las experiencias ultraliberales. ¿Cómo se está dando esa puja en esta cumbre y qué tanto pesa en ese sentido que mi ley no esté? Buenas noches María Clara, un gusto estar con ustedes como siempre. Bueno, esta cumbre del Mercosur ha sido como las últimas cumbres del Mercosur, siempre con algún tema interesante para analizar. En este caso creo que hay dos frases centrales, la del presidente de Uruguay que dijo que si el Mercosur es tan importante deberían estar todos los presidentes, pero por otro lado también la frase de Luis Ignacio Lula da Silva que marca en el mismo sentido que nunca fue necesario pensar políticamente igual para poder ser miembros del Mercosur y negociar. Sin embargo las diferencias quedaron muy muy marcadas. Por un lado vamos al discurso de Lula da Silva haciendo foco en la unión, en aquellos recursos que tiene el bloque en común, por ejemplo para superar las crisis alimentarias, lo que tiene que ver con los minerales críticos para la transición energética, los recursos hídricos tan importantes para la región y el mundo. Pero por otro lado la posición de Argentina, que ya viene de varios años pero se ha acentuado en este gobierno haciendo foco en la necesidad de actualización, ayornamento. ¿Qué significa esto? Actualizar institucionalmente y la mira se pone en los temas comerciales, por tanto los temas sociales que son tan importantes para el gobierno actual de Brasil parecen quedar en segundo plano. Por otro lado esta actualización, este ayornamento para Argentina tiene un cariz financiero y aquí repite Diana Mondino que no hay plata como dice Javier Milei y por otro lado la inserción internacional. ¿Cómo el Mercosur debe relacionarse con el mundo? Y la idea clave es tratados de libre comercio con terceros. Y justo a propósito, Magdalena, discúlpeme la interrumpo, justo a propósito de esos acuerdos, uno de los que no se ha logrado es con la Unión Europea. ¿Cuál fue el peso que tiene el bloque europeo y también China en estas discusiones de Mercosur? Muy brevemente. Bueno, China como sabemos es la potencia que está disputando la hegemonía con Estados Unidos en este momento. Y en el Mercosur, China es el principal socio comercial tanto en importaciones como en exportaciones. Y el acuerdo con la Unión Europea que ya lleva 25 años de negociación y se ha bloqueado por temas medioambientales ha cambiado. ¿Pero por qué ha cambiado? Porque el mundo es diferente y hay un renovado interés de la Unión Europea en la región. Y tal vez ese renovado interés tenga que ver con la noticia del día que es el ingreso de Bolivia en Mercosur. Bolivia, Argentina y un estado asociado en Mercosur como es Chile forman parte del triángulo del litio. El interés de la Unión Europea también se encuentra en la región por los minerales críticos. y un estado asociado en propósito. Gracias.